¡Suscríbete al canal! Y el resto los paso deseándote Todo quedó destruido Y vale más recordar Que seguir peleando De todo aquello que quedó Mi camino sin ti amo Me doy de cabeza contra mi muros Mi corazón Ni sangra ni duele esta frustración Sigues herido De tanto gritarte Ya ni me escucho Ya ni me escucho No queda más que hacer Sé que te perderé Todo quedó destruido Me arranco los sueños Por no pensarte ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Me pierdo y me encuentro Esta frustración Sigues herido Me muerdo la lengua Por no llamarte No queda más que hacer Sé que te perderé Todo quedó destruido Destruido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!